Glide Ragnarokú es el primer participante del Super King Challenge Donde se enfrentará contra 21 de los mejores Bs de Gachinko para abajo Los que mejor se han desempeñado Y así lucha por la corona del rey ¡Vamos, Cuchito! ¡Uy! ¡Uy, viste es... ¡Una! ¡Ya! ¡Ya la lleva, se gane, Cuchito! Ok, ok, solamente aguanta, solamente soporta Esos trancasos, esos trancasos, la resistencia que tienes es buena, pero... ¡Uy! ¡Es... ¡Uy! ¡Por el punto de gane! ¡Uy! ¡Esquíbalo! ¡Está sobreviviendo, asistente! ¡Me encorralas en la tina y no... ¡Uy! ¡Tina destructora! ¡Oh, no! ¡Ahora va el otro! ¡Este está ahí! ¡Uy! ¡La tienes esto también! ¡Te daremos la vuelta, yo lo sé! ¡Uy! ¡Está haciendo esta clara, asistente! ¡Es como de esos pequeñines, pero intensos! ¡Uy! ¡Es como Cuchito, chiquito! ¡Ay! ¡No sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Ok! ¡Ya sabemos cómo ganar! ¡Solamente tenemos que esquivar el momento más loco! ¡Oh! ¡Mátense ahí, Ragnarokun! ¡Bien! ¡Vamos sobreviviendo! ¡Sobreviviendo a esto momento! ¡Otro! ¡Uy! ¡Se calma, se calma! ¡No giró tan intenso! ¡No, pero todavía puede tomar vuelo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ya bailó! ¡Fue su perdición! ¡Oh, no! ¡Lo esquivó! ¡Ay, asistente! ¡No me digas que se va a repetir lo que le pasó a Chouceps! ¡Oh! ¡Está bien, asistente! ¡Aún no! ¡Oh! ¡Aún podemos quitarla! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Este se ve bien extraño! ¡Aquí poniéndose de una manera súper extraña, asistente! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Escríbalo, Conchito! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Y lo estoy logrando! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Júca! ¡Tapándose! ¡Tapándose del granizo! ¡Pero mira! ¡Lo está consiguiendo! ¡Oh! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Resiste ahí, Conchito! ¡Un poquito! ¡Ahí llega! ¡No me lo sacó! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Toma el centro! ¡Araxarco! ¡Oh, conchito! ¡No me lo desaste! ¡No me lo desaste! ¡Voy jugando con tu mente! ¡Porque se te... ¡Oh! ¡No juega con quien! ¡A una batalla más de resistencia! ¡O al menos eso es lo que uno podría hacer! ¡Cosélic! ¡Oh! ¡No se la va a... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy lo sacó! ¡Uy lo sacó el solo! ¡Pero oye! ¡Si le dio unos buenos trancasos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Aún puedes triunfar, Conchito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Aquíbalo! ¡Toma el centro! Ya no te muevas, ahí estás bien, ahí estás bien ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Hasta se prendió! ¡Oh, no! Ok, ponte a retar, Conchito, ponte a retar y tal vez se paga el milagrito de aguantar tres golpes más ¡Uy! ¡Si puedo! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que creo que el blitz se estrelló muy feo contra el suelo ¡Sólvete esquivando! ¡Vamos! ¡Sólvete esquivando! ¡Uy, muy bien! ¡No! ¡Ay, no! ¡Lo sacó! ¡No! ¡No! ¡Se han hecho, Conchito! ¡Te rifaste! ¡Mire, con! ¡Paro! ¡No! ¡Qué pex! ¡Usa de su agameta, asistente! ¡Tienes el poder de Conchito en tus manos! ¡Uy! ¡El Z-Takiles sí se está moviendo como quiere! ¡Sí! ¡No! ¡Uno de estallarlo! ¡Venga! ¡Ok, ok! ¡Bueno! ¡Toma el viento! ¡Cuando tome el centro, así se rifa! ¡Ay! ¡Si no me muevo, no me venía! ¡Lo consiguió! ¡Tiene uno, dos, dos! ¡Muere! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué buen trabajo! ¡Venga! ¡Bájale con todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Willy! ¡Ya lo tienes! ¡Apuntadí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Pero no se va! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos! 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 ¡Oy, Cochito! ¡No! ¡Ahí está es real! ¡Un giroso! ¿Crees que no pueda ser pelea, asistente? Ay, bueno, mamá, si le cuesta... ¡Ruby no podía quedarse fuera! Ok, sí se quedó fuera ¡Ay, la comía! Sí, solamente repite lo que ya habías logrado ¡Fuelo, cochito! Se ha vuelto más fuerte de ese boludo ¡Ah! ¡Oh, tú, se malquerí! ¡Ay! Mira a tu amigo, cochito, cómo se ha vuelto tan fuerte ¡Oh! Como que ya lo zafaron ¡Vamos! ¡Vuelete, vuelete, vuelete! Es que aguanta bueno los golpes, asistente Pero mira, Joseph no se rinde ¡Joseph no se rinde! ¡Aun quiere! ¡Aun tiene oportunidad! Cualquier cosa puede pasar estando, cochito, presente ¡Y mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aun, Navi! ¡Aun! ¡Aun, Navi! Es que... ¡Ay! 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 Es complicado llegar al centro cuando... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Vamos! ¡Sí, se pere! ¡Sí, se pere! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenos! ¡Ay, no! ¡Pero es que... ¡Ay! ¡No, vamos! ¡Se lo saca! ¡Ya lo tiene! ¡Ay! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Dice yo apoyo al capi, no al ponchito. Me imagino como... ¿Vas a venir a jugar? Se está deslizando como si estuviera en la calle, ya ves que al pinga le gustaba andar ahí de pandillero. Sí, mira. Como en su cráter. Ahí va. ¡Púntame! ¡Vámonos! Se aplicó el ataque explosivo Pegaso, ¿viste? Oye, sí, aquí sí lo podría usar, asistente. Aún tengo oportunidad. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¿Qué tal? Eso es todo brutal. ¡No puede ser! No puede ser. No puede ser. ¡No más pelitas! ¡Eeeeh! ¡Vámonos! ¡Cripto! ¡Ay! ¡Ese conchito se defiende bien! Lo mejor que puede para hacer un conchito. Hasta se le cayó el chasis. ¡No! Lo mandó a volar con toda mi chasis. ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Ese es toragón! ¡Ese es dragón! El dorano, imagínate, cuando conozca al conchito, él no tuvo la oportunidad de convivir con uno. Está bueno a Mane, pero es diferente. Pero a Mane no está chiquito. No, no, no le llega. ¡Oh! Ya lo estalló, asistente, solamente un poquito más. ¡Muchito! Ah, ese es el estallito más suave que Api. ¡No! 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 Es un chasis. Es un chasis. No se ve a Mane. ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡No faltan dos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estos ojos... ¡Ah! ¡Ok! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Yo sé que esto es dragón! ¡Es tu conchito favorito, pero no lo iba a perder así! ¡Ya sé que no es tu amigo! ¡Pero no! ¡Está de regreso, tranquilo! Tal vez lo confundió y pensó que se cortó el cabello el dragón. ¡Dónde está tu cabello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una promesa de amigos porque no se iban a cortar el cabello! ¡No! ¿Cómo me estás haciendo esa promesa? ¡Vámonos! ¡Nos! ¡Nos! ¡Ay bueno! ¡También se siente! ¡Ooooh! ¡Cómo va! ¡Nos, taché! ¡Ah, ¿verdad? ¡No! ¡No me sacó! ¡Imperial! ¡Oh, no! ¡No! 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 Vio la bola de boliche caerle, ¿eh? Se vino como gordo en tobogán. ¡Vamos! ¡Imperia, tele, piedad, tele, piedad! Se acaba de prender. ¡Ay, ay, ay! ¡Está aguantando, asistente! ¡Mira! Pero es que prendió su driver, asistente. Así que ahora vamos a pelear con otro tipo de pez. Por supuesto, lo reconocería a kilómetros de distancia. Ya vi que estalló como mil veces. ¡Conchito! ¡Está dejando uno! Vamos a probar ahora, lanzándonos, querido. Pero ve, pero me da gusto, porque el pobre Kiyama se esforzaba demasiado. Se esforzaban a hacer chistes, le salía el chiste. Pero bueno, aprendí un poco de él, de su libro. Los chistes del Honchito. Es muy bueno, se lo recomiendo. Honchito, honchito. ¡Eso es! ¿What? ¿No pudiste hacer eso antes? Es que me acordé de un buen chiste y no pude con la risa. ¡Pani, lo mandaste a la cámara! Lo siento, no tengo dinero para pagarles, pero me llevo bien con Waki ya. Me debe dinero, de hecho. ¡Pani, lo mandaste! ¡Uy! ¡Ele pelota! ¡Ay! ¡Oh! ¡Y lo hacía tanto! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tan cerca! ¡Resultados finales! ¡Esta ya es extra! ¡Nada más por diversión! ¡Ya no entré en el ranking! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Un migochino, güey! ¡Se aguantan muertes! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ah, estos dos se parecen un buen! Es como lo mismo, pero literal Le dieron una... Le dieron un ojo. ¡Me revolucionó! ¡Oh! ¡Gigantamax! ¡Oh! ¡Uy! ¡Bresurac Naroku! ¡Tiene buen poder explosivo! ¡Mira! ¡Buen poder explosivo! ¡Caballones de Aspen! ¡Barra el piso con su hermano! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Quiere venganza! ¡Fochito! ¡Así que acelera! ¡Lo detuvo en seco! ¿Viste? ¡Sí, bien cañón! ¡Órale! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí bueno! ¡Ahí bueno! ¡Uy! ¡Cuando quieres, Fochito, se aloca! ¡Está luciéndose frente a su hermano! ¡Cállale, hermanito! ¡No le da nada! ¡Oh! ¡Ay! ¡Gana, Conchito! ¡Ah! ¡Conchito! ¡Rípate por el equipo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Lo mueve por todo el estadio! ¡No se deja! ¡Una vez más! ¡Se calman, se calman! ¡Conchito podrá con su resistencia! ¡Ah! ¡Conchito! ¡Ah! ¡Oh no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Conchito, Conchito! ¡Acércate! ¡Oh oh oh oh! ¡Cada quien se queda de su lado! ¡No se quiere pelear! ¡Oh no! ¡No! ¡No voy a venir! ¡No lo si! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se pone por el santo! ¡Oh no! ¡Sá inferior! Aguantó más que la última vez Ok, Cochito ¡Oh, qué tal! ¡Vamos! ¡A puta! ¡Espada Brave! Ahí está ¡Ah! ¡Cochito! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Ladies! ¡Rave! ¡Rave! ¡No lo dejes ir! ¡No lo dejes ir! ¡Belísima! ¡Ah! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Hasta bien! ¡Ay, Chuchito! Hasta que te veamos No brillar, pero sí pelear Tiene potencial Solo quizá contra los suyos Le cuesta trabajo Pero mira Cuando se quedaba en la posición exacta La libraba Que nos divierte con sus chistes Y explosiones Que nos garantizan Batallas emocionantes ¡Despídete asistente! ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! Y hasta el próximo video De... ¡Lasers! ¡Bakku! 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 Sobre Kipa Sobre Kipa ¡Goooooo! ¡Ooooooo! ¡Venga! ¡Don't put that ball! ¡No puede! ¡Otra mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!